Ellas lo dieron todo por la libertad y cumplieron décadas de prisión política. Ver cómo se llevaban al paredón de fusilamiento a personas. Es nuestro deber dejar constancia del sacrificio de estas valientes mujeres. ¿Te vamos a matar o hablo? Yo no tengo nada que hablar. Ayúdenos a recaudar los fondos para realizar la película que ellas se merecen. Las Lidia 12 nos impactó muchísimo. Plan Tabas, sea parte de la historia donando en Go From Me slash expresas políticas víctimas del comunismo.